El asunto que en un pleno nunca se resuelve bien o sencillamente tenemos que dar nuestra opinión, nuestra versión, nuestra verdad, que además es contrastable. Pues, como siempre, quiero empezar diciendo que lo que aquí se diga, estamos dispuestos a contrastarlo, debatirlo en cualquier foro, en cualquier lugar, siempre que haya alguien dispuesto a hacerlo. Sin tiempo, sin ordenar los debates, sino simplemente que fuesen los medios de comunicación que no ordenaran los debates, con tiempo para hablar de los temas que interesan a la ciudad y demás. Por eso es por lo que hemos pedido un debate del Estado de la ciudad, que es el primer punto que queremos tocar aquí. Si pedimos un debate del Estado de la ciudad, no es por gusto. Todos sabemos la situación de Linares. Hemos pedido un debate de la ciudad y nos responden en el pleno, señor alcalde, diciendo que es que en 20 años hemos hecho dos, nosotros no más que dos, de alcalde yo, porque le pido ahora, le solicito un debate de estas características en un pleno extraordinario, que es donde hay que hablar de estas cosas, porque tenemos un pleno al mes. Lo saben ustedes, ¿no? Lo sé para los linareses. Tenemos un pleno al mes, a menos que se haga uno extraordinario, por la razón que sea. Creo que bien merece la preocupación que tenemos todo el mundo por nuestra ciudad, para hacer un pleno debate del estudio de la ciudad. El salir diciendo que es que cuando yo era alcalde hicimos nada más que dos. Primero, la respuesta resulta un poco preocupante por eludir la responsabilidad de lo que se está hablando. Y dice, ¿y tú es que no has hecho nada más que dos? Bueno, pues tú haz el primero, haz tres. A mí si eres capaz de hacer tres en cuatro años, porque lo que te estáis negando es el primero equipo de gobierno representado por el alcalde. Estáis negando el primero. Y justificáis que es que hicimos nada más que dos, por los que pidieron. Porque, entre otras cosas, cuanto haya siete u ocho miembros de la corporación que pidan un pleno extraordinario de estas características, tiene que darlo y tiene un plazo para convocarlo. Así de sencillo. O sea, que es que no hay que… Y si los demás grupos de la oposición consideran que no es necesario, pues nos quedamos los dos, Juan y yo, calladitos, en ese sentido, por supuesto, y seguiremos haciendo por lo que venimos haciendo. Pero yo creo que el resto de grupos de la oposición, yo creo que tienen las mismas inquietudes que nosotros. Y se lo supongo así. Lo mismo que suponíamos al principio de este periodo corporativo, cuando se votaba la alcaldía, por decirlo de alguna manera, en la corporación, en aquel primer pleno, la elección de alcalde, y dimos esa confianza al alcalde. Y seguimos dándosela. Pero así no. Así no. No podemos callar determinadas cosas que son de perogruyo, de obligación, de responsabilidad, lo de los presupuestos. ¿Sabéis que nunca, nunca, nunca en el ayuntamiento se ha quedado el consistorio o esta ciudad sin un presupuesto municipal? Nunca. Y ahora dirán, y ahora seguro, se van a pleno atrás. Porque en eso sí pierden tiempo. En mirar a ver qué hemos hecho los demás, que no sé qué, qué docta. Supongo que, mientras tanto, aprenderán alguna otra cosa que hayamos hecho bien los demás. Bueno, además, no hace falta con que se pasen por esta ciudad, verán en qué periodo se ha hecho lo que más. Lo que pasa es que… Y daros cuenta que cuando dicen, oye, que es que nosotros… El presupuesto, el tema del presupuesto, que era donde yo quería llegar. El tema del presupuesto es una negligencia y una irresponsabilidad absoluta. En dos décadas, no recuerdo, bueno, cuando lo de Santana, creo que no hubo presupuesto. Cuando aquellos problemas de Santana, no sé si en el 94, por ahí, no había presupuesto. O cuando ha habido un cambio en la primavera, que ha habido unas elecciones, pues se ha dejado para que el nuevo equipo hiciera… Pero un presupuesto hay que hacerlo antes del día 31 del año anterior al que se presupuesta. Es decir, en diciembre del año pasado tenía que haber llevado a pleno el presupuesto de este año que está a punto de terminar. Y la señora Justicia, que por cierto tiene ese dudoso honor de ser la única concejal que no ha hecho un presupuesto y que además con absoluto cinismo dice que nos tiende la mano a la oposición para el del año 22 y que sí, que esto no tiene mucha trascendencia. Pues no tendrá trascendencia el presupuesto. Pero es que con el presupuesto hay que presentar las cuentas. La liquidación de las cuentas, la liquidación económica del año… ¿las cuentas? Que es que no lo que se dice. Es que no han hecho el presupuesto y la gente puede entender. Bueno, como hay uno en vigor, sí. ¿Y las cuentas? ¿Por dónde vamos de cuentas? Pregúntenle… Yo no les voy a decir a los medios de comunicación lo que tienen que preguntar, pero sí les digo lo que no se ha dicho. ¿Ustedes saben algo de cuentas? ¿Le han dicho algo de cuál es la situación de las cuentas en el ayuntamiento de Linares? Desde que comenzó la pandemia ha habido pues muchas cosas que no se han hecho. Le hemos dicho mil veces. Ustedes, dígan no. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde va el monedero del ayuntamiento? A ver lo que ingresamos, a ver lo que nos queda, a ver en qué se puede gastar. Con absoluta impunidad, absoluta autocracia. Y esto es una obligación del equipo de gobierno. Y no es un partido, son dos. Y Ciudadanos nunca han estado gobernando. Y los que están ahí nunca las han visto más gordas. Pero los del PPS han estado gobernando. Y saben lo que es eso. Y los de Ciudadanos también. Aunque con todo el cinismo nos tiendan la mano para hacer el siguiente. Que es que hay que tener la cara dura. Y además no se pone colorada la señora justicia cuando dice esas cosas. encima. Encima que no cumple con su obligación, con su responsabilidad. Dice que, a ver si ahora no vamos a aprobarle el presupuesto. Si a nosotros no… Vamos a ver. Un presupuesto es el que tiene que hacer. Si lo que tiene que hacer es un presupuesto. Mire usted, nosotros no se lo vamos ni a corregir. Háganlo. El que ustedes quieran. No les vamos a dar ni siquiera la oportunidad de decir que es que nos negamos, que es que no queremos que paralizamos, que tenemos… No, no, no. Hagan ustedes un presupuesto. El que ustedes quieran. Están gobernando y es su responsabilidad. No vamos a hacer la política a la vieja usanza y esa política que no sirve para nada. Que no, que no. Que hagan su presupuesto, hombre. No se preocupe si se lo van a aprobar, no se lo van a aprobar. Con nosotros no van a tener ningún problema. seguro. Ni nos van a comprar, ni nos van a vender, ni nos van a chantajear, ni los vamos a chantajear diciendo, oye, si pone esto no sé qué, si pone esto no sé cuánto. No entramos en ese mal rollo que siempre hay en la política y lo ha habido. Eso es para política de otra manera de ser. Ya está. Ni más ni menos. Por lo tanto, el estado de la ciudad y ese presupuesto son claves para Linares primero. Ese presupuesto, claro, a lo mejor el problema es los 11 millones esos de euros. Lo han escuchado ustedes, ¿no?, de los 11 millones. Viene Juanma Moreno, nuestro héroe. Dice que sí, que sí, que vamos a dar 11 millones. Después de rebajarle los deberes al mínimo exponente y las reivindicaciones a la Junta con el tema del puerto seco y el centro tecnológico de ciberseguridad. Después de quitarles ese compromiso que ya, si hubiera, eso sí que es un delito. Lo que pasa es que son delitos que no son de sangre, que no son tal, que no son cuantificables, que no... Vaya, hombre. Ese daño que se le ha hecho a esta ciudad, paralizándolo unos y ahora no reivindicando los otros. No, pero aquellos que lo paralizaron ahora empiezan a reivindicarlo otra vez. Hay que tener también cinismo. Nos ha costado una década de duro trabajo, eso, de muchísimas personas y era la salida para Linares. ¿O la salida para Linares? ¿Cuál es? Solamente la cesión de Santana. Por lo que he oído que dice la concejala, hay que hacer un convenio nuevo. Vaya, hombre. Retomen ustedes lo que decíamos algunas personas cuando aquello se llevó a aquel pleno. Un convenio nuevo, sobre la cesión. Como si no fuese el Eurino el que ya tenemos. ¿Y qué ha pasado con lo de Santana? ¿Qué ha pasado con el ramal ese ferroviario? ¿Qué estamos esperando a que llegue? ¿Las elecciones autonómicas? ¿Están esperando a que llegue las elecciones autonómicas para ser capaces de presentar algo? Pero claro, ya lo del ayuntamiento… Además, sabe todo el mundo que el ayuntamiento, como es natural, no lo han hecho ellos. Hicimos lo que lo hicimos. Algunos lo paralizaron pensando que lo iban a inaugurar otros y ahora resulta que quien lo ha inaugurado son los que menos se podían imaginar los del PSOE. Iban a perder la alcaldía. Compraron todas las papeletas para perder la alcaldía. Es más, crucificaron a quien las podía ganar la alcaldía. Fueron listos. Pero bueno, yo supongo que ya se estarán dando cuenta algunos de esas cosas que hicieron y el daño que le han hecho a las personas y a otras. Por lo tanto, esas promesas que venían de la Junta de Andalucía, ¿dónde están? Ni hay presupuestos ni están en los presupuestos como es natural. Y eso es muy lamentable. Es que es absolutamente lamentable. Esa prepotencia no conduce a nada. Esa falta de humildad no conduce a nada. Ese no contar con, no gobernar con los colectivos, con las personas. Con el pueblo. Hay que gobernar con el pueblo y no darle la espalda. Y hay que volcarse con el pueblo y no hacerle la pelota a tus superiores políticos para seguir en la carrera política.